¿Qué tal amigos? Gracias por hacer clic en nuestro sitio web www.ntv.org.ar y compartir con nosotros este nuevo programa de El Resaltador, el espacio donde compartimos los hechos que consideramos han sido importantes y que ocurrieron en la última semana. Y vamos a comenzar rápidamente con uno de los temas centrales que ha tenido esta semana porque la legislatura de la provincia el pasado miércoles decidió aprobar por mayoría la operación que va a endeudar a la provincia en 580 millones de dólares. En ese monto van a ser los créditos que va a asumir la provincia de Río Negro y de esta manera va a acrecentar en un 134% la deuda de Río Negro. Se trató en la legislatura, se aprobó por mayoría y hubo trabajadores de diferentes gremios que se manifestaron en esa mañana para repudiar lo que ocurría dentro de un parlamento provincial totalmente vallado. El absoluto rechazo, el categórico rechazo de los trabajadores estatales y de los trabajadores de la actividad privada desde la CTA al plan Castelo. Nosotros decimos que este mega endeudamiento va a colocar a la provincia al borde de la quiebra. Hoy se triplica la deuda pública de la provincia teniendo el antecedente que más de la mitad de todos los millones que ingresaron por los fondos petroleros, nadie sabe qué destino tuvo, a dónde fueron a parar, no nos pueden pedir ahora que nosotros creamos en esto. Este mega endeudamiento se hace para encubrir la mala administración que ha tenido este gobierno provincial durante los últimos tiempos y por supuesto para financiar el cronograma electoral año 2017 y también las elecciones 2019. No nada, veníamos marchando con todos los compañeros, llegamos hasta la del Vallado y se produjo un enfrentamiento con la policía, la policía empezó a empujar la reja, no dejándonos pasar. Una vez que la del Vallado se cayó, la policía empezó a tirar gases, baladas de goma y algunos empujones agarraron a un par de compañeros. Estaba parada y vinieron mi hijo y me pegó con el churro y me dio una patada por estar parada. Un policía le dijo, no, pará, pará, le dice una señora grande y me sacó él. Sí, bueno, en el momento que la policía empezó a reprimir me pegaron con un palo en la mano, cual me tuvieron que hacer una sutura de siete puntos en el hospital y después el mismo policía me pega una trompada en el pómulo derecho, en el pómulo izquierdo de mi cara. Policía, hombres, pegándole a las mujeres, la verdad que esta es la policía que el gobierno quiere tener y la verdad que no está para defender al pueblo, está para defender los intereses del gobierno y reprimir a quienes tratamos de defender medianamente lo que es necesario para los trabajadores. Y tras la movilización de los trabajadores y la represión por parte de la policía, se iniciaron causas judiciales en contra de los referentes sindicales Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti. Este último fue detenido de una manera irregular durante la tarde-noche del 25 de mayo. Sí, un día feriado donde civiles llegaron efectivos policiales sin ninguna orden de detención al domicilio de Aldo Capretti y a la rastra, lo llevaron hasta la comisaría primera. Allí se pudo hacer de la orden de detención y los argumentos están vinculados con lo que ocurrió precisamente en lo que fue la movilización de los trabajadores en la legislatura del día miércoles. Desde la tarde-noche de ese feriado, los trabajadores de ATE y de otros sectores se decidieron hacer una permanencia frente a la comisaría primera de la ciudad donde se encontraba detenido Aldo Capretti. Después de haber sido testigo de un secuestro terrible ante los derechos de las personas, ayer se presentaron personas sin identificar, a quererlo llevar, lo extrajeron de la casa, lo arrastraron por la calle y ahí se sumaron más efectivos sin ningún tipo de orden, la causa de su detención que es coacción agravada, lesiones leves, lesiones graves y querer impedir un hecho democrático. Entonces nos parece importante, acá están al lado mío diferentes gremios, organizaciones políticas y organizaciones sociales donde podamos manifestar la grave situación en la que se ha presentado un compañero, a lo que se presenta un compañero y también la persecución que estamos sufriendo los compañeros de ATE en esta provincia. Que la responsabilidad de esto, de Beretines y de Pesati, de querer callar la voz opositora que les está marcando lo que están haciendo, porque el hecho político era la levantada de manos que hicieron el miércoles en la legislatura, donde aceptaron un proyecto de hambre para más de 450.000 habitantes de esta provincia. Disculpados por la situación del compañero Aldo y también la situación por la cual entendemos que hay librado también órdenes para otros compañeros dirigentes de ATE y de otras organizaciones sindicales que estuvieron participando en la actividad del día miércoles. La realidad, el contexto político que no debe ser dejado de lado, me parece que es más que importante lo que se sancionó el día miércoles en la legislatura, es un hecho de violencia terrible a toda la sociedad rionegrina. Digo, hipotecar el futuro de los trabajadores y de la sociedad rionegrina es un hecho totalmente violento. Nelly, ¿alguna autocrítica en relación a lo ocurrido el miércoles? Autocrítica, ¿te parece autocrítica estar queriendo que nos reciba un gobierno donde no nos reciben? Autocrítica, donde estamos pidiendo y nos están mintiendo de que 400 efectivos, 400 compañeros pasen de becados a contrato y no nos reciben. Autocrítica, donde se reducen las horas de trabajo, donde se reduce un plan aceptado que es el plan de salud que presenta Macri, aceptado ante la miseria sanitaria, o la persecución que existe cuando los compañeros van saliendo de sus lugares, de sus seccionales y cae el patrullero para preguntar quiénes van a viajar y los listados en cada pueblo para que se presenten los listados de las combis o de los colectivos que viajaban. O autocrítica ante los gases que cada vez son más tóxicos y la forma en donde los efectivos atacan a las personas. Si eso hay que hacer una autocrítica, creo que los primeros que se tendrían que estar haciendo la autocrítica es este gobierno que la verdad están tratando de buscar la forma para correr el eje de lo que la violencia permanente están instalando en las instituciones. El juez, uno se acaba de confirmar que va a quedar detenido por lo menos en los 10 días que tiene para resolver sobre su situación. ¿Se van a quedar acá esperando la liberación? Mira, en estos momentos viene viajando la gente de Nación. Mañana hay una reunión de secretariados y hoy en todas las comisarías y en efectivos de justicia en los diferentes pueblos, en diferentes ciudades de esta provincia se están manifestando. Como así también han llegado solidaridades de todos los gremios a nivel patagónico y también a nivel de aclate que son los gremios estatales que están en Latinoamérica. Así que creo que tendremos que encontrarnos, tendremos que pensar, como también hoy hemos encontrado diferentes organizaciones y diferentes gremios para ver qué decidimos hacer. Nosotros no sabíamos de lo que vos nos estás diciendo, pero creo que es importante saber que nosotros estamos pidiendo la liberación y que lo hacemos altamente responsable al tanto el gobernador como al vicegobernador Pesati de que estas situaciones no corresponden a lo que debiera ser. Y el rechazo al plan Castelo no fue el único motivo por los cuales los trabajadores nucleados en ATE se manifestaron el día miércoles frente a la legislatura. También expresaron su repudio y volvieron a denunciar el vaciamiento de los programas preventivos proporcionales que dependen de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Esta semana hubo una ocupación pacífica de la Secretaría y los trabajadores volvieron a contar de qué manera se produce el vaciamiento. La verdad es que esto es una ocupación pacífica. Empezó así hoy a la mañana. Todos los trabajadores que trabajan en este edificio y los que dependen de este edificio decidieron en la asamblea y en un plenario provincial de delegados llevar adelante a cabo esta medida. Acá después vino la policía alrededor de la una y media del mediodía en horario laboral donde los compañeros todavía podían ingresar y salir. Y ellos fueron los que han trabado la puerta y los que no dejan entrar ni salir a nadie. Queremos decir que esta medida que han llevado a cabo la policía de Río Negro no nos notificaron de nada. No hay un fiscal que venga a hacer el control ni a notificarnos de nada. Así que nos tienen privados de salir o entrar al edificio. ¿Desde el Ministerio recibieron alguna respuesta? ¿Se comunicaron con ustedes? No, hasta el momento no ha llamado a ningún funcionario ni siquiera los que trabajan en este edificio ni el ministro. Es más, uno de ellos, la subsecretaria Noelia Maggioni ha sido la que ha hecho la denuncia por usurpación una cosa irrisoria porque todos los trabajadores que trabajan acá en este mismo edificio no pueden ser los mismos que usurpan. Esta medida surge como de respuesta al albaciamiento sistemático que hay de los programas preventivos, promocionales y proteccionales la falta de presupuesto el presupuesto, el poco presupuesto que hay no ha sido ejecutado y además tiene que ver con la contratación de todos los compañeros que trabajan en negro por la suma de 3.800 pesos sin seguro, sin protección social sin ART, sin nada. En diciembre del año pasado el Ministerio, con Fabián Galli a la cabeza junto al Secretario de Trabajo Pica y el sindicato nuestro, AATE firmó un acta acuerdo en el que pasaban a contrato 491 compañeros que están trabajando en negro en toda la provincia aquí se encuentran la mayoría. El gobernador de la provincia volvió finalmente de su viaje a China en donde acompañó al presidente de la nación Mauricio Macri desde allí se anunció la posibilidad de instalación de una planta nuclear en Sierra Grande como uno de los posibles lugares aquí en la provincia de Río Negro le preguntamos al gobernador sobre esta idea sobre este proyecto el rechazo que existe por parte de vecinas vecinos de Sierra Grande y no solo de esta provincia sino también de la vecina provincia de Chubut. Primero que a ver uno puede entender y de hecho es lógico que así sea que el ciudadano que tiene una información relativa de lo que es lo nuclear se oponga y tenga sus dudas y quiera explicaciones y quiera que le demos todas las garantías de que no va a suceder nada de hecho nos parece que está bien que el ciudadano se preocupe por esto de hecho podríamos hablar de que Argentina tiene tres funcionales nucleares la primera desde el año 74 y del año 74 hasta aquí nunca hubo algún episodio que ponga en riesgo o que ponga en duda lo que es la seriedad de Argentina en cuanto a lo nuclear los chicos van de vacaciones a Embalse Río Tercero y hay una central nuclear y no ha habido ningún inconveniente por igual que la provincia de Buenos Aires es decir la seguridad nuclear es algo muy exigente por lo tanto se garantiza de que no haya fallas en la seguridad nuclear por un lado por lo tanto me parece apresurado y arriesgado que se manifiesten tan en contra cuando ni siquiera saben dónde va a estar ubicada así que no lo considero conducente que una provincia se involucre o se inmiscuya en temas que son de absoluta decisión de los reinineros ¿Las principales críticas hacen al depósito de los residuos que va a generar la planta? A ver los tratamientos de los residuos a nivel mundial tiene todo un procedimiento tiene todo un mecanismo también hay que ver cuánto es la cantidad de residuos que van depositando las plantas y la manera segura de depositar los residuos así que en esto obviamente no es un tema exclusivo de la provincia la provincia va a hacer valer sus cuestiones ambientales y sus leyes ambientales pero hay que entender que todo lo que es el manejo de lo nuclear son organismos internacionales donde hay muchos países involucrados y yo me animo a decir que es una de las actividades a nivel mundial con más rigurosidad y con más control que hay la concejala del frente para la victoria Silvana Cuyumilla denunció que el casino de Viedma entrega dinero a apostadores a través de la utilización de un postnet y de tarjetas de débito y de crédito de esta manera la sala de juegos viola una ley provincial que prohíbe este sistema y además fue la ley que permitió retirar el cajero automático que estaba ubicado dentro del casino de la ciudad nosotros desde aquí desde el consejo deliberante presentamos una adhesión a la ley que fue hace hace algunos años de Magdalena Odarda con el tema de la prohibición de los cajeros automáticos en los casinos donde en uno de los artículos la ley también prohíbe la extracción de dinero con tarjetas de débit con algún sistema automático de dinero en este caso las tarjetas de débito o de crédito así que bueno estamos ya se presentó el día viernes la adhesión a la ley así que bueno para que bueno se comience a controlar todo esto de lo que estaba pasando que bueno que le entregaban el dinero a los ciudadanos que iban con su tarjeta de débito le entregaban dinero tienen un postner digamos en el casino exacto tienen un postner y bueno los clientes que van solicitan el dinero y le entregan automáticamente o sea sin ningún problema o sea que bueno y esto estaba contemplado ya en la ley que bueno no ha sido cumplida en su totalidad como corresponde ¿Quién debería haber hecho el control? ¿Lotería o la municipalidad también tiene algún tipo de poder de policía? Y en este momento bueno la municipalidad no había ningún tipo de adhesión a esta ley así que bueno ahora nosotros que presentamos esta adhesión bueno también va a tener la posibilidad el municipio de Viedma de poder controlar esta actividad y bueno y lotería por supuesto va a tener que también empezar a controlar un poco más y dedicarse un poco a este tema que la verdad que es bastante perjudicial para los vecinos de Viedma y en el marco de otro reclamo la asociación de profesionales y técnicos del hospital Artemi de Sati decidió suspender la medida de fuerza que llevaban adelante con retención de servicios para poder reunirse el próximo lunes en el marco de una audiencia de conciliación que ha convocado la Secretaría de Trabajo de la provincia el Ministerio de Salud faltó a las últimas reuniones y el compromiso es que este lunes se pueda llevar adelante el encuentro bueno tuvimos un contacto nuevo con el Secretario de Trabajo que nos solicitó en realidad nos convoca una reunión una audiencia conciliatoria para el día lunes a las 10 y media de la mañana y digamos como gesto decidimos suspender momentáneamente el anuncio de medidas esperando el resultado de la reunión de este día lunes que viene y acuerdo al resultado el mismo lunes se van a definir nuevas medidas si es que son necesarias por un lado reclamamos la equiparación de los puntos de guardia para todos los profesionales y técnicos de la ley 1904 y ahora también se está sumando el reclamo del aumento de las guardias del mes de marzo que nos fue efectivizado para la ley 1904 cosa cuestión digamos que nos está preocupando mucho porque esperamos el anuncio en la efectivización del anuncio realizado del aumento y la verdad que nos tomó por sorpresa ese aumento ya había sido acordado e incluso anunciado si había sido anunciado pero bueno para la ley 1904 aún no fue efectivizado esperamos también que el día lunes empiecen a llegar las asociaciones o por lo menos representantes de otros hospitales que también están iniciando el plan de lucha porque esto no es solamente para la ciudad de Viedma es para toda la provincia y ante el desconocimiento no habían habido reclamos ahora a través de nosotros de nuestra asociación informamos a los otros hospitales de la situación que los tomó por sorpresa y bueno están empezando a convocarse para empezar con medidas reclamos en la manera que cada hospital pueda nosotros el reclamo concreto es la equiparación de los puntos de guardia para toda la ley 1904 ese es el objetivo lograrlo que todos en la ley 1904 logremos cobrar el mismo punto de guardias activas durante toda la semana de esta manera llegamos al final de este resaltador el espacio donde resumimos los principales temas que consideramos importantes y que han ocurrido durante la última semana nos reencontramos el viernes a través de www.ntv.org.ar y acuérdense que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook en TV Viedma la próxima la próxima Gracias por ver el video.